¿Hay posibilidad de que el afiche ese lo haya pegado o no lo encuentro? ¿Quién? El de Randazzo No, lo pegó la Cámpora Lo pegó la Cámpora Sí, me parecía, boludo Estaba firmado, aparte Estaba impreso la Cámpora, decía No, no me pareció una joda No, no sé No sé Haber hecho una joda para alguno No, no me pareció una joda Porque fue hace dos años y se había hecho una Se estaba haciendo algo ríspido Quien iba a quedar al frente Si Randazzo u otra persona No, no me pareció que fuese una joda Pero en un momento flasheé y dije Habrá sido Si no hubiese venido No, pero estaba impreso la Cámpora Decía la Cámpora Si, si Tengo que buscar la foto en mi blog Pero tiene que estar por ahí el póster Tiene que estar por ahí Otra vez mi abuela empezó a romper las bolas Con que va a tirar todo Tiene los huevos llenos Tiene los huevos llenos Un minuto dice que se va a morir Al otro minuto no sé de dónde saca fuerza Se le agarra un ataque y quiere romper cosas No sé, viste Es un raye Todo el tiempo No se puede vivir así Aparte necesito un esclavo, boludo Es todo el día necesitarlo Todo el día que la atiendan Todo el puto día Y dicen No me quiero internar No quiero hacer esto No quiero hacer esto Bueno, entonces hermano ¿Qué onda? ¿Querés un esclavo? No sé Fijate A ver A cuánto los venden En el mercado central Porque 24 horas al día No atiende nadie Que yo sepa Viste Ni los empleados Claro O sea Ni las enfermeras Por eso te digo O sea Pará 24 horas todo el día Pará un cachito ¡Gracias! ¡Gracias!